Amigos, estamos en la estación de Atocha, acá en plena ciudad de Madrid, así que si has estado acá, deja tu comentario que te aparece esta estación. La misma conecta con diferentes destinos de España, así que es un punto bien importante para que muchas personas puedan conectarse con diferentes ciudades de este país de Europa. Aquí está la entrada, los trenes, las diferentes rutas y líneas, y entonces está otro piso por acá, y así muchas tiendas, acá la gente puede comprar sus boletos para Renfe y otras compañías, así hay muchas tiendas por acá, así que acompaños a recorrer parte de esta estación de Atocha. Bueno, esta partecita de la estación de Atocha, en las afueras, entrando, se conoce como el jardín. Aquí la gente viene entonces a poder sentarse, disfrutar de estas plantas tan bonitas que están acá, descansar un rato, comprar algo, comer algo, y seguir luego hacia su destino. Porque acá, entonces, pueden agarrar múltiples, diversos trenes para varias de las ciudades de España. Bueno, esta parte está bien interesante, bien bonita, mire, es como un jardincito así bien, como ecológico, la gente puede caminar por este lugar. Y entonces, ver estas plantas acá, en las cercanías, en los alrededores de la estación Atocha, en Madrid. Bueno, esta es la estación de trenes de Renfe, de Madrid, en la puerta de Atocha, aquí están los diferentes trenes con múltiples destinos, hacia diversas partes de España. Bueno, esta es parte entonces de la estación de Atocha, acá en Madrid, donde la gente puede conectarse con diferentes destinos de España. Si has estado acá, deja tu comentario, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!